En la puerta de Gazilsa les dieron la fatal noticia. Una de sus familiares eran las cuatro mujeres que murieron o las tres personas heridas tras explosión por una fuga de gas. Familiar, por favor, y les vamos a dar acceso. Nombre, Rodríguez Varela Karina Adelita. Un familiar, por favor. Sejudo Ochoa María Guadalupe. Un familiar, por favor. Araceli González. Araceli González, ¿no hay nadie? Lua Yamilet Almargueu. Por favor, pase usted. Natalia Solís Ortiz. Karen Salgado Suárez. Luis Alonso Castañeda. Gracias. Bomberos confirmó que se trató de una fuga de gas en una mina que salió disparada desde el patio de las maniobras hasta las oficinas de la compañía Gazilsa provocando la muerte de las cuatro mujeres que se encontraban en el área de Cal Center de Atención al Servicio y Pedidos de Gas. El fallecimiento es por el proyectil que se vuelve la mina y cae, viaja alrededor de unos 100, 150 metros y se impacta en la oficina donde se encontraba. ¿Cuáles son los riesgos todavía? Los riesgos es alguna fuga o microfuga de gas que puede haber en el lugar. Se están revisando cada uno de los contenedores de 22.500 litros, las propias instalaciones, mangueras, todo eso y el suministro que hay para vehículos. Se revisa y una vez que se descarte, pues bueno, descartamos los riesgos. Protección Civil Municipal señaló que realizaban revisiones por microfugas de gas tras la explosión pues se tienen cinco tanques de almacenamiento de gas licuado que almacenan 22.500 litros cada uno. Aproximadamente 50 empleados comienzan a arribar a las unidades. Una vez controlada la parte de ese riesgo que se tenía con la fuga, hacen una evaluación en toda la zona afectada y detectan desafortunadamente el fallecimiento de cuatro personas. No, 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 no.